La relación entre Guandanara y Mariano Caprarola ocupó un rincón especial en la vida del panelista, un vínculo que encontró su expresión en el conmovedor mensaje de despedida compartido por la conductora de Masterchef en sus plataformas de redes sociales. La imagen de ambos colaborando juntos y compartiendo momentos de camaradería pintó un cuadro vívido de la estrecha amistad que los unía. Te quiero recordar así, Mariano. Justicia, plasmó en su emotivo tributo. La triste noticia del fallecimiento de Mariano Caprarola a los 49 años debido a una descompensación ha dejado un vacío tangible en los círculos de la moda y el entretenimiento. En medio de esta partida, varias personalidades del espectáculo se han unido al coro de voces exigiendo justicia y honrando la memoria del productor. Las luces se han dirigido hacia los riesgos inherentes y las implicaciones éticas vinculadas a los procedimientos estéticos. La trayectoria de Mariano Caprarola ha sido marcada por un episodio significativo que ha desencadenado conversaciones y preocupaciones. Después de someterse a una cirugía de glúteos en 2010, ejecutada por el médico Aníbal Lotoki, el panelista experimentó problemas de salud que se agravaron con el tiempo, como altos niveles de calcio en la sangre. Estas complicaciones, derivadas de las operaciones estéticas, influyeron en su bienestar y vigorizaron el diálogo en torno a la seguridad y la responsabilidad en el ámbito de la cirugía estética. El deceso lamentable de este influyente productor de moda ha suscitado un llamado insistente a la justicia, acompañado de una profunda reflexión sobre la importancia de salvaguardar la integridad de aquellos que optan por someterse a procedimientos estéticos. En medio del duelo, emerge también la noticia de la inhabilitación definitiva de Aníbal Lotoki para ejercer la medicina, un acontecimiento que ha reforzado las discusiones acerca de la regulación y la responsabilidad en la industria médica.